El Comité Nobel Noruego responsabilizó a China de la muerte del activista Liu Xiaobo, galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 2010, fallecido hoy en un hospital del país asiático por una falla múltiple de órganos a consecuencia del cáncer terminal de hígado que padecía. El gobierno chino tiene una gran responsabilidad por su prematura muerte, afirmó la presidenta del Comité Nobel, Berit Drey Sanderson, luego de conocerse el lamentable fallecimiento del activista chino. El Premio Nobel de la Paz 2010 falleció este jueves en el Hospital de Medicina China de Shenzhen, en la provincia nororiental de Lianin, donde se encontraba internado desde hace 17 días en espera de autorización para recibir tratamiento en el exterior. En un mensaje publicado en la cuenta oficial del Comité en Facebook, Berit Sanderson destacó que el Comité del Nobel ha recibido la noticia de su muerte con pesar y gran tristeza. Liu Shaibo recibió el Nobel de la Paz por sus esfuerzos para poner en práctica los derechos humanos fundamentales garantizados en los instrumentos internacionales, así como en la Constitución de la República Popular China, recordó la institución en su página web. Notimex.